Música Inauguramos la oficina de reclutamiento, nuestro Recruitment Office Oficialmente con nuestra lanza, nuestra campaña de recruitment De manera como avisa durante mi discurso, nuestra campaña de recruitment No solamente de Javri posicionan, pero nuestra celebración, nuestra Javri Nos portan para cada persona, cada profesional que te siente un llamado Para el proyecto de Secrets Aruba, por llegar cerca a nosotros, beber un café, aplicar, conversar Y así, profesionalmente, ser parte de nuestro equipo La última palabra, una buena invitación y cómo la persona puede aplicar Segur que sí, prometo que nosotros muchas gracias por el interés de este día de hoy Nos lanzamos nuestra página de social media y acogida de uno positivo Nos invita a todas las personas que te sienten un llamado, un día más para el proyecto Tú eres persona que te va a posicionar, que no te sienten, que no te aplicar Nos paginas de social media de Secrets Aruba Nos lo tienen nuestro primer career fair, una con nosotros en turnos, posiciones de Supervisors y managers abridos, nosotros y líderes que te sienten, que no te sienten Que no te forman parte de nuestro equipo, bien visitándonos el día de 23 y 24 de agosto Lo que te trata de Hotel de Secrets, es que en el comienzo, el proyecto no te envolví Y así, después, ahora tomamos la cartera de infraestructura en Miami, en contacto con él Y a través de ella, hay un reto con él, con él, con él, con él, con él, con él Con él, con él, con él, con él, con él, con él, con él Me pensaba, honestamente, que yo tenía mucha duda de ese proyecto en el comienzo Y así, con él, con San Nicolás, nunca desarrollé nada en él, los turistas en esta página Pero lo cual amé a convencerme que, uno, nuestra placa de gobierno, nuestra placa del pueblo de Aruba Está inversión en privada, nos hace un search, no hay inversionistas, no hay nada Serio, reconocido mundialmente, y es un compromiso para nos crear desarrollo de San Nicolás Crea empleo para generar, de arriba de la brecha, a quien está más cerca de casa Que crea oportunidad de crecimiento para cada persona Y así, con el compromiso de gobierno de Aruba desde el primer día Te avore, quien nos está viendo que el proyecto te voy a finalizar Con la apertura del Recruitment Office aquí en San Nicolás Nos estáis un invitación a la entera comunidad de Aruba Especialmente a los jóvenes Especialmente también están arriba de la brecha, pero también a Aruba Pero tienen aquí una gran oportunidad de trabajar Que te voy a abrir y nos quieran Para la oportunidad aquí, para aprovechar para nuestros propios jóvenes de Aruba Y me dais un invitación a venir al Recruitment Office Y aplicar para trabajar en este proyecto aquí Este tipo de acción es sumamente importante para HACE Este tipo de proyecto aquí es exitoso de verdad Exitoso para Aruba, pero realmente exitoso para San Nicolás también Por eso si no tiene tipo de acción aquí Es decir, un hotel muy grande, muy lujoso, con muy visitantes Pero con lo cual el pueblo de Aruba, el pueblo de San Nicolás Lo no se siente el beneficio de nadie Entonces, nuestra PDP tiene mucho tiempo para trabajar No solamente tenemos un trabajo Por lo cual nos estábamos aquí en San Nicolás Que también hay un Recruitment Office Pas Secrets Hotel dedicado a San Nicolás Entonces, seguramente que a gente de Aruba De Aruba, a gente que quizás está trabajando En el sector de las hoteles, para construir la brecha Tiene oportunidad para trabajar cerca de casa Y así se encuentra mucha gente en el transporte Y se encuentra mucha tiempo en el transporte Tiene tiempo para invertir back de una familia De una salud, de una hogar Algo hobby bonita mismo